Gracias, aquí nos encontramos cerca del puente sobre el río General, donde hay un grupo de romeros que también salió el día de ayer desde San Vito de Cotobrús. Ellos salen un poco más atrás del grupo que ya conocemos, que ya se encuentra en el Cerro de la Muerte. Y nos encontramos a este grupo de cinco, me dijo, ¿verdad? De cinco romeros, su nombre mi amigo. Víctor Julio Fallas. Don Víctor, ¿ustedes son un grupito aparte al de San Vito que ya está en el Cerro de la Muerte? Somos un grupito que ya es el cuarto año que hacemos la romería y siempre lo hacemos igual, saliendo cinco días después del grupo de San Vito. ¿Ustedes son amigos, familia, conocidos? ¿Son familia todos? Sí, somos, bueno, solo uno es amigo, pero el resto todos estamos emparentados. Este es mi hermano, el otro es mi hijo, ahí viene un yerno, el otro es de los que nos da asistencia, es el esposo de una sobrina. O sea, prácticamente estamos emparentados en la familia. ¿Por qué salen después del grupo más grande? Porque en ese grupo va demasiado lento y son nueve días que hay que sacar para eso. Y nosotros pues nos preparamos bien físicamente y lo hacemos en cuatro. Entonces esa es la razón, nos sale también más cómodo. Me imagino que alguna petición, dar agradecimiento. Generalmente agradecimientos. Digamos, en mi caso yo tuve una enfermedad durante 25 años y ya me habían declarado inválido. Y gracias a Dios y a la Virgencita y hay otras cositas, hoy camino como cualquier otro, más a veces que cualquier otro. Y entonces es una forma de darle gracias por ese y otros milagros. En mi caso aquí todos se dan por esas situaciones. Bueno, aquí estamos viendo más del grupo. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo el hijo? Venga, venga para acá, aquí donde está su papá. Venga, para saludarlo también. Que es un grupo importante. ¿Su nombre primero? Julio. Julio, ¿qué significa hacer esta caminata, esta romería con su papá? En realidad, yo inicié el año pasado con ellos, en agradecimiento, en compañía de papi y en apoyo. O sea, como todos somos una familia, nos apoyamos mutuamente. Y aquí vamos, dándolo todo para llegar allá. Yo me uní a ellos hoy, una lesión en un tobillo y una rodilla, entonces no puedo hacerla completa. Me uní a ellos y aquí vamos, esforzándonos. Siempre, siempre ahí, en este tramo tan largo, siempre hay zonas más complicadillas, ¿verdad? Me imagino. Sí, sí, al menos en mi caso, el bajar me mata totalmente. Para mí ahorita, o sea, mañana que comenzamos a subir el cerro, es lo mío, y comenzamos a darle para arriba y cuando llegamos allá, otra vez. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Rodolfo Fallas. Don Rodolfo, ¿cuánto tiempo haciendo la romería? Bueno, romería toda la vida, desde pequeños que hacíamos romería allá en la zona de nosotros, que es la zona de Acosta. Usted es de Acosta. Sí, sí, Acosta. También yo he hecho romería con el grupo que hoy llega casualmente, no, sí, hoy llega a Cartago, que es de Talamanca, un grupo grande también, con unas 50 personas. Yo también he caminado con ellos. O sea, la he hecho de diferentes puntos del país. Sí, sí, claro. ¿Y esta, qué significado tiene desde este sector de Zambito? Acompañar a mi hermano. Siempre, siempre tiene un significado diferente. Me imagino hacerla en familia y más con el testimonio que daba el señor. Claro, claro. Ha sido importante. Desde luego que esta... Esta romería, sí, en esta forma, cuatro días, es dura. Es muy difícil. Sin apoyo, sin el carro, sin... En este caso, mi esposa, que hace asistencia, que nos ayuda. Ella camina ratitos también. Prácticamente no se podría hacer. Es muy dura. Son 67 kilómetros diarios, en promedio. Entonces, es muy pesado. Realmente es muy pesado. Muchos romeros dicen que cuando pareciera que las fuerzas están gastando, viene una fuerza diferente, que es la que los empuja. Yo digo que es la Virgen Santísima, que no nos abandona. Como madre que es de nosotros, ¿verdad? Principalmente. Ella ve a un hijo sufriendo y corre a ver de qué manera le da fuerzas para que salga adelante. Y para mí, digamos, ver a mi hermano caminando, sin palabras. Muy bien. Muchísimas gracias y que Dios los acompañe, que les vaya muy bien. Un extraordinario testimonio. Gracias. Realmente hay muchos más. Pero ese sí es muy fuerte. Porque yo estuve seis años en la clínica del dolor, donde decían que simplemente me hiciera a que no iba a volver a caminar. Y gracias a Dios, aquí ando caminando sin ningún medicamento. Y eso me hace hacer este esfuerzo. Excelente. Los dejamos para que sigan ahí. Ahí estamos viéndolos. Que Dios los acompañe, que les vaya muy bien. Este grupo de romeros que salió ayer desde el sector de Zambito. Ellos hacen aparte la romería del grupo que ya se encuentra en el Cerro de la Muerte. Este tiene la particularidad de que es un grupo de familias, son familiares. Y con el testimonio también que escuchábamos anteriormente. Esta es la información que tenemos desde este punto, donde los romeros todavía siguen haciendo su recorrido, siguen haciendo su camino, algunos ya en el Cerro de la Muerte y esta familia que nos encontramos este lunes y que por supuesto compartimos este testimonio con ustedes aquí en SN Sur Noticias. Les vuelvo al Estudio Central. Les vuelvo al Estudio Central.